Me parece que es el bebé no es fuerte o no, porque tiene como mielcita. ¿Te gustó? Este es joven. Este es tal de manzana. ¿Enjuague bucal? Hermano, estoy dando clase al cole, hermano. ¿Qué dice que no aparece enjuague bucal? Gente, ¿quiénes? Que lo hagan. ¿Sí, show o no, chat? O después de comer. Una mojadita de labios. Tira, hermano. Si ya no hay vuelta atrás, no me conociste. ¿Ahora ya está bien? Ya cagó, hermano. Sí, mirá, mirá el chat, güey. No, no somos todos. No, eso es... Bueno, gente, si empiezas a decir boludeces a partir de ahora, tienes que hacer así. Tranqui, si empiezas a decir muchas boludeces, acá este te... ¿No te parece que la misma fue la misma? Eh, mirá que me tomo un guazo y te peleo todo mal. Me saco la remera y te arranco a pelear. ¿Cuál es su modo curado? ¿Cómo se... No, 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 no.